El dolor en mi corazón Soy hablar mi Dios No soy huerco, pendejo Fui creado en lo recio Me llaman coraje y tengo derecho Contando mi tiempo que tengo en el mundo Yo sufrí justicia, también vicio duro Los burros no creen, dicen que es bien fácil Ingles al revés, esos locos que instan Y yo casi no lo hice, cruzando estos ríos Luchando en la tierra, mis primos y tíos Faisanos, hermanos, oigan mis palabras La vida es bien dura, el trabajo no para Mi cara amargada, lineal de sufriendo Y pienso que en esto ganamos Respeto, los huecos, los bueno Deja eso, nos hacen de menos Los hombres a perros, los años pasados No soy ciudadano, yo soy de este lado Y soy mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar mi Dios Mi padre en el cielo Oye nuestros gritos Yo vengo del monte Y mi nombre es Juanito Hablo por mi gente Y soy el jinete El Jorge Negrete Armado con fuente Mojado del puente Tocando Vicente Perro mexicano Que enseña los dientes Mi sangre es caliente No corro de nadie Nombre de mi tierra Que queman el aire Sintiendo las calles Con hambre pagamos Por ser mexicano Y no ciudadano El precio es fallado Con cosas que hago No pagan billetes Cuando hago trabajo Yo uso la pala Martillo y los clavos Llaman esclavos Perdido y mojado Mi brazo alcanzado Pobre y agravado Mi vida no cambia De ser mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir En la canción Vas a oír mi voz Voy a hablar Mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir En la canción Vas a oír mi voz Voy a hablar Mi Dios El dolor en mi voz